Oscar Héctor Quintabani, un viejo conocido de la afición verde, ahora dirige al Tolima. Un equipo del cual todos hablan como un hueso duro de rober, pues independiente del mal comienzo, siempre ha complicado a Nacional en el Manuel Murillo Toro. Un equipo muy complicado, yo pienso que tienen muy buenos jugadores. Hemos visto los dos partidos, inclusive que los dos últimos que jugaron contra América fue un buen juego. El vino Tintoyoro se ha caracterizado por ser un equipo vertical, rápido, con hombres potentes por las bandas. Y en eso, enfatizó Reddy en el trabajo de la semana. Este Nacional no juega a esperar, Nacional siempre juega a presionar, tratar de siempre jugar en campo contrario, teniendo precauciones. Sabemos que tienen jugadores rápidos, potentes, como lo es Ángelo Rodríguez, tienen jugadores de buen manejo, lo de Montoya, lo de Villa. Sin Alejandro Bernal, quien no fue convocado, el verde espera lograr la tercera victoria consecutiva en la liga y así catapultarse a lo más alto de la tabla. Tolima se ha reforzado bien, pues ahora, debido al cambio de su técnico, no sé si seguirán planteando el mismo esquema, pero siempre es un rival difícil. Nacional quiere ahorrar desde ya la mayor cantidad de puntos para cuando el calendario se apriete, ya tener parte de la clasificación asegurada.